Licor de dioses y de hombres, el vino es ambrosía, de festejos de alegrías, de beberlo en su nombre. Antiguamente odres, hoy en cabas y barricas, botellas grandes y chicas, pintando sus colores y los exquisitos sabores de las cepas más ricas. ¿Qué sería sin este licor? Nacido en la antigüedad, que hace decir la verdad en las penas y en el amor, el vino tiene honor y el cura es quien lo bendice, cuando en misa nos dice que soprenda pa'l señor, porque es su sangre que dejó, chitas que me gusta Chile. Gracias por ver el video.